... Hace ya unos días que el verano nos ha abandonado... ...pero es ahora cuando empezamos a notar la bajada de las temperaturas... ...y para animar este inicio de otoño volvemos con el espacio del Rincón Verde... ...de la mano de Javier Carela. Muy buenos días Javier. ¿Qué tal Alicia? Otra vez aquí... ¡Ay, qué corto se hace el verano y las vacaciones! Tenía ganas, pero no tenía ganas. Es un poco perezoso. ¿Qué le vamos a hacer? Y el verano se pasa rápido, rápido. Bueno, has desplegado aquí un montón de plantas. Es nuestro primer programa, ¿eh? Sí. Y ya te irás acostumbrando a que yo traigo cosas que ensucian un poquito, entre comillas. No es nada grasoso ni nada de manchas así espectaculares de... ...que no se vayan, que se suele decir. Pero tierra, ramas, hojas secas y cosas así es de acostumbrarse cuando venga yo ya. Bueno, no pasa nada. Para eso estás, ¿no? Sí. Bueno, pues es un placer, ¿eh, Alicia? De verdad. Y yo creo que nos lo vamos a pasar bien en esta nueva campaña. Hablaremos de muchas cosas, de jardines, de plantas silvestres, que ya sabrás que es mi pasión. La botánica silvestre y natural es lo que a mí me apasiona. Casi tanto o más que la jardinería y las plantas de casa y de maceta y de jardín. Pero bueno, hoy he traído para empezar una planta, bueno, yo diría que extraña. Si podríamos definirla de alguna manera así para comenzar el programa y para hablar de ella, yo diría que es una planta extraña porque es una planta que de entrada ya te llama la atención porque es distinta. Y todo lo distinto también tiene su atractivo. ¿Cómo la describirías para que se haga una imagen mental? Pues el mismo nombre vulgar de la planta, vamos a desvelar ya el secreto, es un calocefalus brownis, es el nombre científico. A mí me gusta siempre hacer hincapié en los nombres científicos y eso es importante para centrar el tema porque el nombre científico, y todo el mundo lo sabe, va aquí a Misa, en China y en cualquier parte del mundo. Pero tiene un nombre vulgar que es descriptivo y es, a mí me gusta, es nube de plata. Es como una pequeña nubecita de plata, la que he traído bien en su maceta, además es una maceta azul así muy bonita, pero es como una nubecita así de plata muy curiosa, es una planta, ¿a qué es verdad? ¿a qué es extraña? Sí, la verdad es que sí. Tiene unas hojitas diminutas, es todo ramas pero bastante compacta y las hojas apenas se aprecian y entonces es como una ramificación muy densa, muy redondeada y de un tono gris, plata, azul. Bueno, ya sabes que los hombres tenemos una sola neurona y los colores no es lo nuestro, pero a esta se le podrían asignar, digamos, que plata, gris, azul, ceniza. Bueno, para los hombres gris, ¿no? Sí. Pero en definitiva sí que es una planta distinta, es una novedad. La verdad, yo la conocí ya el año pasado, el año pasado era la novedad absoluta casi te diría yo que para Europa, esta ya está un poquito más extendida, en una vuelta que me di por Francia este verano vi que ya estaba incluida en algunos adornos florales de los que ahí son muy aficionados en jardineras así de urbanas, para combinarla porque es una planta que se emplea mucho para combinar, aparte de para rocallas por este aspecto gris, plateado y muy compacto, eso funciona muy bien en rocallas porque es una planta pequeñita, no es una planta que crezca mucho, se emplea también para hacer combinaciones con plantas más verdes, más de otro color. Ya de entrada te diré que no es una planta de flores espectaculares. Pero es que son pequeñitas, ¿no? Pero por eso mismo es distinta y es atractiva, porque siempre estamos acostumbrados a ver las plantas de color verde. ¿De qué color son las plantas? ¿Verdes? Pues no. O con mucho colorido, cuanto más fuertes mejor, las petunias o las plantas de color rojo. Pues esta es una planta que no es, como se suele decir, ni blanca ni negra, es del color gris. ¿Cómo es la vida misma? Nada es blanco ni es negro, todo es un color intermedio. Pues en jardinería también o todo no es verde o todo no son colores llamativos. Aquí tenemos un gris plata precioso, muy bonito, que además combina muy bien con todo. De hecho, es por eso por lo que se emplea para combinar con otras plantas en jardineras o en jardinería urbana. Y bueno, para terminar de describírtela, te diré que procede de Australia. Últimamente están muy de moda las plantas australianas por dos motivos. Primero, por el que hemos nombrado ya, porque son distintas. Está aquello muy lejos. Y la verdad es que todo lo que viene de allí o tiene flores extrañas o a nosotros como nos choca un poquito. Aquí estamos más acostumbrados a la planta más clásica. Más con la hoja verde y con típica hoja de olmo. O los colores más normales, gerarios. Pero lo que viene de Australia suele ser algo que no conocemos y de entrada nos resulta llamativo. Casi exótico, ¿no? Exótica sería la palabra. Y la segunda razón por la que suelen venir muchas plantas de Australia últimamente es porque son muy resistentes. En Australia, que es muy grande, hay algunas zonas extremadamente áridas, con climas muy extremos, incluso extremos día-noche, donde soportan temperaturas elevadísimas por el día y calores impresionantes a esas horas. Pero después, cuando cae la noche, como lo suele pasar en los desiertos, el frío es bastante importante. Entonces, son plantas muy resistentes. Esta, concretamente, se emplea en lo que se ha dado a llamar ahora la serojardinería, que es la jardinería de bajo consumo de agua. Y eso está muy de moda, entonces, en jardines, aunque también se emplea en macetas. Es una planta que apenas requiere consumo de agua y que con apenas algún aporte eventual soporta el año. Una vez enraizado, es de las que no la echa nadie. Entonces, eso también es muy atractivo. Yo estoy en nuestro jardín, que podemos plantearnoslo como de bajo consumo en agua. Ahora está eso muy de moda, con aromáticas, con plantas silvestres en muchos casos. Que requieren poco aporte, ¿no? Ahí está. El consumo de agua se está disparando y se está encareciendo mucho. Entonces, es interesante también concienciarnos de cara a que el agua es un bien escaso y que es interesante pensar en emplear este tipo de plantas. Más cosas. Es un arbustito, aunque no se le podría llamar leñoso. Está dentro de ese grupo de plantas a las que se le dice como subfruticosas. Es un término botánico que define a plantas que no son nerváceas completamente, pero tampoco son una planta leñosa al uso. Para que nos entendamos, las plantas subfruticosas son dentro de nuestro ámbito, por ejemplo, el romero, el tomillo. No son plantas leñosas de gran porte, no son plantas que pueden hacer un tronco con el que puede hacer un mueble. Pero sí que tienen su leño, su base lignificada, y entonces esto se ha denominado en botánica plantas subfruticosas. Es grisplata, como hemos dicho, no pierde la hoja, permanece así durante todo el año y es de una forma redondeada y muy compacta con hojas diminutas. En la altura máxima rondaría el metro, pero yo casi eso diría que es complicado. 40-50 centímetros y es ese porte compacto y limitado el que la hace también muy atractiva de cara, que no se nos desmide, no crece demasiado, y si la recortamos permanece compacta y manteniendo esa forma y esa textura que buscamos cuando la empleamos por ahí. Es una novedad y la verdad es que a mí me encanta. Solo en cuanto a plagas, por ejemplo, cultivo es sencillo. Es una planta ya no solo por el bajo consumo de agua, sino porque se conforma con suelos muy pobres, no requiere un abono muy especial y las plagas las resiste también muy bien, apenas tiene plagas. Solo tiene un problema, ese sí que lo tenemos que tener en cuenta, y es que no le gustan los encharcamientos. Los suelos suelen aguantar, digamos que adaptarse muy bien a cualquier tipo de suelos, incluso pedregosos o arenosos, pero terrenos encharcados o los rigos en exceso, eso da lugar a algún problema de botritis, de hongos. No les gusta la buena abundancia. No les gusta el exceso de agua. Ya eso nos puede dar una idea al hecho de que como no es tan resistente a la sequía, pues digamos, bueno, los excesos son malos para ella. Y también se suele emplear también en primeras líneas de mar, en zonas costeras, resisten muy bien vientos salinos, aquí ese problema no lo tenemos, pero el problema de los vientos y los aires salinos en la costa es muy importante porque quema las plantas. La sal es un material muy agresivo con las plantas y hay pocas plantas capaces de resistir estas primeras líneas de mar. Y es una planta que en su país de origen también coloniza zonas costeras, de dunas costeras, en las que el viento sale y no es muy importante. Como cuentas que es una planta bastante resistente. Sí, incluso a heladas. Tenemos que tener en cuenta que 5 o 6 grados bajo cielo los puede aguantar. Eso es una helada que en algún caso puede ser moderada. Si se prevén fríos muy fuertes o muy duraderos o muy largos, habría que protegerla un poquito simplemente con unos cartones, con un mulch, un material vegetal seca, porque en invierno la podemos tapar, el crecimiento es muy limitado y no pasará nada. Para protegerla. Para protegerla de que no se nos estropee sobre todo el interior de la planta. Después si el frío o la helada ha estropeado la parte externa, pues podemos recortarla y vuelve a brotar en primavera y no da problemas. Pero proteger esta base, ¿no? Bueno, ¿y qué más nos has traído? Porque vemos aquí otros tipos de aromáticas. Yo he pensado ya que traíamos una planta tan gris, tan bonita, tan nube de plata, en que hay muchísimas plantas en nuestro Bajo Aragón que tienen este color. En realidad el color gris es mucho más corriente de lo que nos imaginamos y el motivo es muy evidente. El color gris en plantas siempre viene asociado a que tienen pelitos blancos que les defienden la deshidratación y el sol impertinente, este de verano. Bueno, te he dicho que me gustaban las cuatro estaciones del año, el otoño es una muy bonita, pero el verano quizás estaría en la cola. La última estación de las que me gustan a mí es el verano porque hace muchísimo calor y las plantas grises se defienden de este calor con estos pelitos grises que las hacen de color gris. Santolinas, hontinas, incluso el tomillo, las retamas paerocarpa, muchísimas plantas de nuestro entorno son grises. El mismo espliego hasta el mismo olivo es de color gris y entonces es un color que no es tan infrecuente. Bueno, pues si nos quieres comentar brevemente el nombre de estas plantas que has traído aromáticas. Ya ves, he traído aquí, pues esta, por ejemplo, es el espliego, la lavándula latifolia, que es una planta muy de cultivo en jardinería. Esta, si la tocas, para que huelan las plantas aromáticas suelen tener aroma. Hontina, he traído un tomillo, he traído también un elichirisum, que también las grises, bueno, un montón. Bueno, pues muchas gracias, Javier Carelac, con el Rincón Verde. ¡Gracias! ¡Gracias!